Bueno, Julio, ¿molestan los afiches del oficialismo por toda la ciudad? La verdad que es un tema complicado, ¿no? Hay una ordenanza que lo prohíbe. Cuando nosotros en otras campañas hemos querido salir también a publicitar nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros nombres, hemos tenido inconvenientes, hasta multas, ¿no? Y de repente ver tantos afiches por todos lados, pegados ya sea en obras, en paredones, en casas, es un poco que cansa, pero más que eso creo que molesta, ¿no? Porque una ciudad tan linda como esta, tan arquitectónica y por ahí verla tan sucia sería bueno, es algo que nosotros acompañaríamos desde el Consejo también, poder mejorar esta ley, ¿no? Y que todos hagamos conciencia de cuidar el patrimonio de nuestra ciudad. Y lo que llama más aún la atención es que por ahí la persona que pega a esta es presidente del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Creo que nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo inicial. Y insisto, estoy para colaborar en el trabajo de una ordenanza seria y responsable para que los habitantes de la ciudad de La Plata no vivan esta contaminación visual permanente y muchos casos donde se arruinan los patrimonios históricos de nuestra ciudad. Y además en época electoral, digo, el oficialismo obviamente cuenta con más recursos y no hay una competencia si se quiere equitativa, ¿no? Con la oposición. No, no, no lo podés comparar y si vos querés promocionar algo salís humildemente a poner un cartelito y bueno, viene una topadora atrás y desaparecen. Pero bueno, creo que no hay que confrontar, nos tenemos que unir en esta causa y ver lo que queremos para nuestra ciudad, ¿no? Creo que está muy bueno que se prohíba, creo que hay que volver a la política de siempre que fue caminar, lo que hacemos nosotros y varios otros políticos. Caminar, estar con la gente, dialogar, contarle las ideas, los proyectos y la publicidad en la televisión y en la radio, ¿no? Y creo que sería una iniciativa muy pero muy buena. Gracias, Julio. De nada.